Yo aquí quiero corregir algunas imprecisiones que han dicho los compañeros diputados y dejarlo bien claro. Creo que todos escuchamos cuando vino la ministra de educación y cuando vino el ministro de seguridad decir que parte de este dinero que se quiere trasladar a seguridad es para darle seguridad justamente a las escuelas y a los colegios. Y creo que todos ustedes escucharon cuando dijeron que esas bandas narco están instaladas cada vez más cerca de los centros educativos para captar a nuevos consumidores de drogas. Así que de poco sirve, como dijo la ministra, tener centros educativos tan inseguros que ya los padres de familia no los quieren mandar ahí. Por otro lado, yo creo que queda bien claro que esto no es un problema de presupuesto, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Es un problema de mala administración que estamos tratando de corregir. Ejemplos. ¿Cuánto subejecuta el Ministerio de Educación año tras año? Desde el 2016 al 2022 ha habido años, por ejemplo, en el 2018, donde se subejecutó 223 mil millones de colones, ni más ni menos. En el 2022, ya en esta administración ha sido el año que menos se ha subejecutado y aún así se subejecutaron 76 mil millones de colones. Las juntas de educación, y se para el sol a verlas, ¿verdad? Las juntas de educación reciben ni más ni menos que 225 mil millones de colones, más del 7% de todo el presupuesto del MEP y no son capaces de hacer lo que tienen que hacer. Arreglar las escuelas, garantizar una buena alimentación para los jóvenes, para los niños y los colegiales, administrar bien los comedores escolares. Entonces, ¿verdad, señores? Entonces, solo en el 2017, en los últimos, desde el 2011 a la fecha, solo en el 2017 se le dio el 8% a la educación de este país. Y tampoco ignoremos que cada vez las matrículas en escuelas y colegios son menores, porque somos una población que se está envejeciendo. Entonces, aquí yo veo muchas posturas, a ver, políticas o politiqueras, no sé cómo decirle, y no veo realmente una intención de los diputados de colaborar y de ayudar para que el MEP pueda realmente administrar bien los recursos y dar la mejor calidad de educación posible. Sabemos que esta educación se ha deteriorado increíblemente en las últimas décadas, no en esta administración precisamente, y entonces tenemos que tomar medidas para arreglar esa situación. Pero yo creo que es evidente que esto no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Y que si le seguimos recortando el presupuesto extraordinario para seguridad, pues ni nuestros niños ni nuestros jóvenes van a poder tener escuelas y colegios seguros. Entonces yo los insisto a recapacitar. Igual todas estas mociones, como dijeron en servicios técnicos, habrá que rechazarlas. Gracias. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.